La intersección de la avenida Agoberto Mejía con avenida Ciudad de Villavicencio conecta las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Ni peatones ni ciclistas contaban con una infraestructura cómoda y segura. La Secretaría Distrital de Movilidad mejoró la infraestructura y las condiciones de movilidad para los peatones y para los ciclistas. Esto redujo los conflictos con los vehículos y nos permite construir una intersección más incluyente y más segura. Con estas medidas mejoramos la calidad de vía de los ciudadanos y disminuimos la siniestralidad vial.